Ayer en la noche estaba viendo las noticias nacionales y me di cuenta que en la farándula apareció un anuncio salvado. Si van a crear o van a hacer una nueva película de Angry Birds o creo que ya está en producción. Me parece una gran idea porque me imagino que muchos de ustedes tuvieron en su celular o en su tablet ese juego. La verdad movió mucha gente. Aún estoy esperando que salga el remake de la película de Mario Bros. Porque la anterior y la única que conocemos es una completa mierda. Si creen que no es así entonces dejen un comentario en la parte de abajo y se darán cuenta que todo el mundo estará de acuerdo conmigo. O bueno, la mayoría. Vamos a aparcar acá. Como todos buenos chicos tenemos que dejar el auto aquí. Exacto. Nos bajamos. Y listo. Encontramos la parte trasera del concesionario abierta. Veamos qué sucede en esta ocasión. Aquí aparece Simeon. Nos saluda de una manera amable pero Franklin rechaza el cariñito que nos acaba de dar. Qué tipo mala onda la verdad. Wow chicos. Aquí Simeon nos muestra que hemos sido nombrados el empleado del mes. No conocemos ninguna razón por la cual lo hayan hecho. Pero hemos sido seleccionados como el empleado del mes. No sabemos por qué. Pero bueno. Lo importante es que ya lo somos. Lo que pasa es que todo lo hago es que las personas me dicen lo que hacer y no lo lo harán y nada cambia. Te lo digo, mi chico. Te lo dices exactamente lo que quieres. Y me explico muy bien para ti por qué no puede ser. ¿Qué? Hoy es reposición vehículos que los colegos han comprado en exorbitantes intereses. Pero mañana. ¡Ahora! Acá acaba de llegar Lamar. Nos saluda también de una manera amigable. Si me lo muestra que hemos sido elegidos como empleado del mes. No se lo toman buenos términos. No se lo toman buenos términos. Entonces Lamar solamente le falta fatalear y chillar por el hecho de dar a conocer que no está de acuerdo con la decisión. Y esto demuestra chicos que no importa cuánta cantidad de tatuajes tengamos en nuestros brazos y en nuestro cuerpo. Podemos seguir actuando como unas personas completamente inmaduras. Nos acaban de decir que tenemos que ir a Vespucci Beach por un tipo llamado Esteban Jiménez. Al cual tenemos que despojarlo de su propiedad. Es decir, hacer un nuevo embargo. Porque no ha cumplido con el pago de las tasas de interés que son un poco exorbitantes. Vamos hacia nuestro auto. Aquí el radar nos está mostrando exactamente el punto al cual tenemos que llegar. Vamos a tratar de manejar de la manera más prudente posible para no pasar como si fuéramos unos locos maníacos con un vehículo. Ok, nos acabamos de llevar un semáforo, pero todo está fríamente calculado. Ya estamos bastante cerca. Esto, estacionamos el auto acá en la parte contraria del andén. En el cual se encuentra la propiedad horizontal o conjunto residencial en el que tenemos que colarnos. Trepamos la cerca como todo buen nigga. Y aquí tenemos un tipo que está como embriagado. Debe ser que se pasó de mucho guandolo. Hola, ¿qué hace? Yo le he dicho que tiene que tomar el rome de Jim. Porque el guandolo le cae mal. Aquí la mar figura como si le fuera a golpear con un puño, pero no le hace absolutamente nada. Tengamos cuidado porque parecemos bastante sospechosos y más porque estamos en territorio enemigo. En esta zona de la ciudad vive una banda de latinos y nosotros tenemos o hacemos parte de una banda de los niggas de la ciudad. Eso quiere decir que estamos en territorio enemigo y tenemos que ser muy precavidos en lo contrario. Por cualquier motivo podemos empezar a detonar un intercambio de balas. Vamos a revisar los tres garajes que tenemos acá. Abramos el primero. Ok chicos, cada vez que abran un garaje que se encuentren por ahí caminando, van a encontrar un chaleco antibalas. Ya saben, es típico. ¡Vamos! Ok, esto sí es completamente inusual. Nos encontramos un sofá en toda la entrada de una cochera. No. Bueno, cada quien puede darle el uso que desea a su cochera. Siempre y cuando no intervenga o no interfiera en el confort o en la comodidad de los otros. Este garaje también se encuentra completamente vacío. Aquí vienen unos latinos. Ok, la maraca va a sacar un arma. Le dispara a uno. ¡Santo Dios! Esto pinta mal. Se van a poner las cosas de castaño oscuro. Tomamos el arma. Vamos a poner la más potente. Perfecto. Ahí acabamos de detonar un tanque de gas. O algo así por el estilo. Perfecto. Uno menos. No dejemos que los tipos del auto se vayan. Ok. Le disparamos al rastro de gasolina que había dejado el auto. Y ahora sí podemos continuar. Bien. Ahí está el tipo. Ahí está Esteban Jiménez. Al hombre al cual tenemos que quitarle la moto. Vamos a montarnos en el auto lo más rápido posible. No entiendo por qué la inteligencia artificial se empeña a ser cada vez más lenta en los GTA. Lo cual también complica un poco las cosas porque se supone que debemos de movernos con rapidez. Vamos a tratar de alcanzarlo. Pobrecito Esteban Jiménez se va a morir. Ay, alguien que tenga compasión de él. Que tenga compasión de él. Ok. Listo. Le hemos dado. Perfecto. Nos robamos no solamente su moto sino también el dinero que ha caído en el suelo. Y continuamos. La mar se lleva el auto y nosotros nos llevamos la moto. Vamos a ver en qué punto nos tenemos que encontrar. Vamos a ver en qué punto nos tenemos que encontrar. Y bien, señores, ya estamos bastante cerca. Hemos llegado. Es como una especie de lavadero de auto. Aquí Franklin comienza a reclamar de manera justificada la razón por la cual este tipo comenzó a armar tantos jaleos en la zona enemiga. Y es más que justificable. Lo cierto es que las cosas se iban a poner un poco tensionantes porque de una u otra manera estaban en un territorio en el cual no pertenecían. La mar lo único que hizo fue adelantar simplemente el enfrentamiento y tomar la iniciativa. Hemos completado la misión. Vamos a montarnos en el auto. Nos vamos. Y listo, por el momento hemos terminado. Vamos a llegar a nuestra casita. Aquí está. Nos encontrábamos justo a la vuelta. Hay una tipa que nos está hablando. La verdad no entiendo ni sé quién es, pero bueno. Será en otro momento. Debe ser alguna ramera. Hola, tía Denise. Oh, sí que es una mujer extraña. La verdad, bastante. Y bueno, chicos. Esto fue todo por esta ocasión. La verdad, si te gustó el video, dale pulgar arriba. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho para estar pendiente de todo lo que estamos subiendo. Y comparte este video con tus amigos en las diferentes redes sociales para que ellos también se pasen por acá. Por Alkan Uchida Channel y sean parte de esta comunidad. Chicos, gracias por el tiempo que le dedican para ver estos gameplays. Y nos estamos viendo en otra ocasión. Así que, bye bye.